Buenas, he roto mi querida Espesalai. Ahora enseño por donde se ha partido, ha sido una caída y estoy ahí sin repararlo, no repararlo, de momento lo voy a dejar así, porque el tema es los daños no solo son esos que se pueden ver a primera vista. Ahora lo veré. Caí en este lateral y justo vi una piedra y la mala suerte que justo tocó aquí. Entonces está aquí fisurado y aparte por el golpe el disco también se ha quedado super doblado. Tendré que venderse al disco y nada, a primera vista veis el cuadro y se nota bastante bien por ambos lados. Bueno, aquí un poquito de pintura. Creo que lo veis aquí a primera vista y parece que solo lleva eso. Pero ahora os enseñaré más. El cambio lleva unos pequeños raguños, pero tampoco tanto. Hay otros que son peores, pero antes de hacer yo los raguños le había ayudado un golpe por abajo. Yo soy un destrozo abajo de la bici. Mirad. No sé si se puede ver aquí. Pero aquí abajo le di un super golpe. No me explico cómo lo he hecho, pero ahí está. Es complicado hacer justo ahí un golpe. Bueno, romperlo. Pero puede pasar. Bueno, voy a sacar la rueda para que veáis el otro lado de donde está el tirante roto. Ok, la rotura la tenemos aquí. Y nos ha roto por completo. Como es fibra de carbono, pues aún queda... Ahí suena que están bien. Pero si nos vamos para abajo... Aquí lleva golpe. Aquí también lleva golpe. Aquí también lleva golpe. Aquí lleva un golpe. Aquí lleva super rosaduras. Aquí también. Aquí también lleva un golpe tremendo. Aquí lleva otro. Aquí lleva otro. Por eso os digo. Es que no sé si merece la pena arreglarla. Por aquí, por ejemplo, este... Este no tiene muy buena pinta. De momento es la mejor bici que he tenido. Pero viendo todos los daños que tiene por ahí, yo es que no creo que es bueno repararlo. Porque si no es que hay que sustituir casi todo el tirante y saldrá más caro que una bici. Así que... La verdad, bueno... Ha sido el momento la mejor bici que he tenido. La que me ha durado seis años. Porque antes la bici me duraba muchísimo menos. El que me conoce lo sabe. Y nada. Ahora os enseño... Mi nueva bici. Que le voy a quitar piezas de esta... Para montar aquella. Como el cambio está roto, pues... He pillado una bici completa. Porque sale más económico que comprar un cuadro. Porque los cuadros sueltos normalmente suelen salir casi... Más caros a veces que una bici completa. Si nos miramos... A cuadro con los componentes. Por ejemplo, tienes... Compras una bici completa. Vendes los componentes por separado. En cuadros te sale mucho más barato. Pues aquí le presento mi nueva... Canon Daly Scalpel. HD. Carbon 4. En estos momentos... Lo que voy a cambiar... De mi bici... A esta bici... Para empezar son los frenos. Trae unos frenos... Shimano un poquito básicos. No sé lo que son. Los MT-501. No son malos. Pero el tacto... Yo prefiero el de... El de la XT. El pulsador y el cambio... Pues le dejamos el mismo. La rueda sí que la voy a cambiar. Trae un buje... Shimano... MT-410. Es un buje bueno. Trae rodamientos sellados. Pero... DT-Swiss... Me gusta un poquito más. Y... Las bielas. Y el pedalier. Hay que cambiar. Como llevo potenciómetro... Y ya está. Ah, y hay que pasar el cable para... La tija telecópica. Le voy a poner tija telecópica. Con un poco más de recorrido. La otra no me llegará por la altura que he estado viendo. Porque aquí ya lo tengo un poco pasado del límite. Y como no quiero arriesgarme a romper el cuadro... Pues... Hay que poner otra tija. Empezamos quitándole las bielas. Y el pedalier. Tienes que te duro, eh. La horquilla se la voy a dejar. Tiene una ROXOXXY TSL. A ver cómo va. Tiene aquí un guía cadenas. Para que no se salga. Queso bueno. Estas vienen muy bien engrasadas, eh. Hay que sacar ahora el pedalier. Tiene pinta que es un Prefit erroscado. El BSA sale hacia delante. Pero si es un Prefit erroscado. Pues tengo que sacarlo... Así. A ver si se para. Así. Perfecto. Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. aquí está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. pasa. y ya está. 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 ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.